Con todo mi corazón para nuestro Dios. Que el mundo no conoce, pero usted ama y su vida la creyó, para que no sufras, pues hoy enamorado del amor, que me dio la vida, y no supo perderla hace veinte años atrás. Llevo a mi vida, ese gran amor, transformó mi vida, y no supo perderla, esperando tu venida. Llevo a mi vida, ese gran amor, transformó mi vida, y no supo perderla. Llevo a mi vida, y no supo perderla, y no supo perderla. Llevo a mi vida, y no supo perderla. Él me dio la vida y no supo perdonar Hace veinti años atrás llegó a mi vida Ese gran amor transformó mi vida Ese gran amor transformó mi vida Ese gran amor transformó mi vida Y la gloria esperamos Jesús Y en todas las hermosas corazones de Dios Bendito seas para siempre Jesús Alabado seas tu hermoso de Dios